Dice la noticia, la UCO constata que el puesto creado a dedo para el hermano de Sánchez era innecesario. Señor Pérez Roldán, cinco delitos le impotan a este señor, le crean un puesto a dedo. Luego dice Sánchez que la oposición es patronal, se quiere quedar con el Estado. Este tipo tiene dos millones de castillos en criptomonedas que no se sabe dónde ha sacado. Se le crea, digamos, se le hacen óperas también utilizando las influencias. Tiene un chalé cerca de Aldama. En definitiva es que la trama, esta macrotrama que Aldama era el nexo de corrupción de la macrotrama, yo creo que está unido también a la familia de Pedro Sánchez. Pero bueno, hay una parte del procedimiento que todavía se ha prorrogado el secreto de actuaciones, con lo cual no sabremos qué podrá salir de ahí. La juez, es verdad que la juez que lleva el asunto en Badajoz, en todas las resoluciones nos insiste a los letrados que se recuerda, que estamos en instrucción, que las actuaciones son secretas. Bien, entonces hay cosas que, sinceramente, que sí que nos han dado otros lados, de las que no puedo hablar, pero las que han sido hechas públicas, porque es que ha salido en toda la prensa y en todos los medios, es que claramente el puesto, no estaba contemplado ese puesto, es más, estaba contemplado una serie de puestos nuevos y el propio jefe de la diputación dice, hombre, pero ¿a dónde vamos contratando tanta gente? Y de repente, la semana siguiente ya, se pone el puesto ahí y se dice a los encargados de los conservatorios, vamos a ver, ¿qué competencias puede tener este nuevo cargo? Es que lo han creado a dedo, a dedo directamente, y claro, sin oposición ni nada, porque es de libre designación, sin ir allí a trabajar, y luego está el tema que por ahora está aparte, el tema económico, el tema económico, bueno, pues, se ha pedido un oficio al BBVA para ver la valoración que tienen las participaciones, acciones que tenía él, pero bueno, el tema económico todavía le quedará, me imagino yo, bastante instrucción. Lo cierto y verdad es que en enero tienen que declarar, ya no sé ahora mismo, porque hay nuevos imputados, cerca de ocho imputados y hay cuatro testigos, o sea, que van a ser unas declaraciones duras porque la UCO confirma en sus conclusiones claramente que aquí hay todos los indicios de un delito, de una malversación, de una prevaricación por designar un cargo que no correspondía y que no reunía las condiciones. Claro, quien haya hecho ese cargo a dedo, a lo mejor confiesa de quién le indicó que hiciera el cargo a dedo. Visto lo visto con Lobato, al final, porque claro, va a ser el jefe del PSOE en Extremadura. Entonces ya veremos si de verdad es como Aldama y dice algo o calla rotundamente. ¿Qué delito estaría cometiendo el jefe del PSOE en Extremadura a crear un cargo a dedo? Claro, pues una prevaricación porque si no se reúnen las condiciones para hacer ese cargo, se está dictando una resolución administrativa para contratar a una persona que no reúne esas condiciones. Por otra parte, una posible malversación en el sentido que un dinero público se va a dedicar a sufragar a una persona que no está haciendo una actividad pública y, en tercer lugar, pudiera haber tráfico de influencias. ¿Por qué se contrata a esa persona y no a otra? Bueno, pues directamente porque está relacionado con Sánchez, entonces habrá que ver allí. Y aquí Sánchez se limpiaría las manos, aunque el jefe del PSOE en Extremadura dijera que Sánchez se lo había indicado o pedido. Pues vamos a ver, depende de sus abogados, porque, por ejemplo, como el abogado de Begoña Gómez se dedica a presentar en las pruebas de cargo, pues no sabemos, porque igual aportan unos correos electrónicos de Sánchez diciendo, oye, contratar este que es mi hermano. Habrá que ver un poco cómo va evolucionando, pero digo que hay parte que todavía hay secreto de actuaciones, con lo cual solamente lo conoce la juez y el fiscal. El resto de las acusaciones y las defensas desconocemos qué es lo que se está tramitando ahí. Se ha prorrogado por un mes más. La que tiene que haber ampliaciones del informe de la UCO. Necesito un administrativo, un pianista, un celador, y si no te preocupes te voy a poner un subdirector. Hombre, pero si yo lo que necesito son dos secretarias que pongan un poquito esto en orden, necesito alguien que toque el piano para las clases de piano. Bueno, esto parece ser que es verídico, son datos que esta misma tarde han salido a la luz pública. Y resulta que te contrato a un coordinador para que haga óperas. Para óperas, en Badajoz. Claro, sabemos, está París, Viena, la Feniche, el Teatro Real, el Liceo de Barcelona y Badajoz. Vamos, es evidente, vamos. Pero ahí tienen que salir cosas. Efectivamente, el tema, como has comentado, el tema del dinero es muy relevante y a ver por dónde sale. Lo que ya está diciendo hoy en el gobierno, este Torres, se estaba diciendo dos cosas, ¿no? No, no, es que la contratación se produce cuando Sánchez no era, primero, ni presidente del gobierno, ni siquiera secretario general del partido. Claro, había sido secretario general del partido. Perdona, se te ha caído el micro. No se escucha nada. Ahora se lo arreglan, señor... Claro, vamos a ver, en efecto, aquí hay una preparación. Fue primero el secretario general del partido, lo dejó y volvió a ser. Y volvió, y volvió a serlo. Con lo cual, efectivamente, ahí hay una trampa, ¿no? Y luego, ahí está el tema del dinero, que también están empezando a decir, porque, claro, depende cómo hagas la valoración, pero la cantidad que tenía es la que tenías y, además, tiene que ser un precio de mercado, un precio de ahora, no el precio de hace un siglo. Todo esto ya veremos, porque, claro, la UCO ahora lo que ha hecho es un atestado, pero tiene que presentar el informe definitivo, ¿no? Y yo veo ahí dos cuestiones más que son relevantes. Uno es el informe esculpatorio de la agencia tributaria, que lo hace alguien sin firma, ¿no? Un anónimo. Un anónimo, un informe de la agencia tributaria que no lleva firma, es una cosa... ¿Y cómo se hace el CVS de eso? Pero esa es la típica cosa que se termina sabiendo. ¿Por qué? Pues porque tampoco trabajará tanta gente en la agencia tributaria de Badajoz, y la jueza, en este caso, llamará a uno, a otro, a otro, hasta que alguno dirá, pero si no van todos. Pero yo, que toda la semana recibo algo de la agencia tributaria, a mí me mandan todos los documentos con una firma digital, que se llama Código de Verificación Seguro, y viene una firma electrónica. Todo lo de agencia tributaria tiene que llevar firma, y esto no. Luego, efectivamente, independientemente del fondo de la cuestión, como es Antonio, ahí hay un defecto formal, que deja sin garantías todo el procedimiento. Ahí es que ese informe esculpatorio, nadie lo quería firmar. Claro, claro, claro. Irregular. Y luego hay otra cosa, que no tiene nada que ver con el caso, pero que son coincidencias. Es que, claro, Aldama, parte de su negocio, tenía sus empresas ahí, en Elbas, que es donde vivía, que es donde vivía, curiosamente, el hermano. Correcto. Es decir, todo el tema de los hidrocarburos, lo tenía montado ahí, justamente, en Elbas. Y eso, igual en algún momento determinado también, porque ya es coincidencia extraña, ¿no? De que todo ocurra en una localidad, que se llama Elbas, que está al lado de Badajoz, donde está el hermano, y donde tenían las empresas, Aldama. Cuidado, cuidado. Esto, antes, en este momento, los que eran así muy ocultos, o muy orteros, el efecto mariposa, ahora se llama el efecto rosa del PSOE. Es decir, que si se mueve en un lado la flor de la rosa del PSOE, en el otro lado acaba habiendo una reacción, y en efecto, todos estos, muy probablemente, se pueda encontrar una conexión entre todos estos casos de corrupción. Por ejemplo, el tema de Begoña Gómez, pues sabemos que está Aldama, sabemos que Aldama están los hidrocarburos, sabemos que Aldama está en Coldo. Bien, pues solamente le queda a este, sería la única apuesta donde no... A lo mejor los dos millones de euros que tiene en el banco pueden venir de ahí, ¿no? Claro, esto es lo que, poco a poco, porque, claro, yo siempre he repetido varias veces que esto es como los periódicos del siglo XIX, que entregaban las novelitas por entrega, o antes de la guerra, en los años 20. Pues esto es una novela por entregas, entonces vamos recibiendo entregas poquito a poco. Para la semana que viene, creo que imputan a la mascota de Pedro Sánchez, porque ya es el único que de su familia directa no está imputado hasta la altura de la película. O sea, vamos.